El Gobierno de la Ciudad de México denunció que encontró propaganda en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de Morena, en oficinas de la Alcaldía de Cuauhtémoc, donde gobierna Sandra Cuevas, alcaldesa de la Alianza PRI-PAN-PRD. En respuesta a la visita sorpresa del Contralor Capitalino y su denuncia, Cuevas apuntó que se tratan de acciones de Sheinbaum en su contra y que la propaganda denunciada fue sembrada en las instalaciones de la Alcaldía. El Sindicato de Trabajadores del Metro rechazó mediante un comunicado el dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca inculpar a los empleados de este sistema de transporte colectivo de las fallas y averías en las instalaciones y trenes, que busca inculpar a los empleados de este sistema de transporte colectivo de las fallas y averías en instalaciones y trenes del metro. El Sindicato indicó que los empleados colaboran con las autoridades capitalinas en sus investigaciones pese a ser señalados como responsables. La Auditoria Superior de la Federación publicó un informe en el que encontró supuestas irregularidades en el ejercicio de los recursos de la Secretaría de Educación Pública, que podrían ascender hasta los 830 millones de pesos durante el periodo en que Delfina Gómez fue su titular. El expresidente estadounidense Donald Trump se burló este fin de semana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante su primer evento oficial de campaña en las primarias republicanas para volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. En su discurso, Trump presumió de las supuestas presiones a las que sometió al presidente López Obrador para que aceptara el polémico programa Quédate en México, creado en 2019 y que obligaba a migrantes y refugiados a quedarse en México hasta que se resolviera su solicitud de asilo. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.